bueno chicos el tema del voladizo yo lo quise dejar aparte porque tiene un par de cositas que hay que aclarar recuerden antes que nada que en los voladizos o balcones como a veces se suele llamar el momento es negativo si esto se quiere mover o sea flexionar se van a aparecer rajaduras arriba si uno hace fuerza de arriba hacia abajo van a aparecer rajaduras acá arriba por eso los hierros van arriba en las losas las rajaduras aparecían en el centro por eso los hierros van en el centro se dice que los hierros cosen fisuras recuerden bueno fíjense acá está la planta esta losa 1 aparentemente se calculó como de una dirección tiene en el sentido donde se ponen estas dos líneas es el sentido de los hierros principales los hierros principales tienen uno derecho uno doblado uno doblado uno derecho uno doblado uno derecho y perpendicular o sea en el otro sentido sería el sentido en y tenemos los de repartición que van todos abajo y derechos los de repartición pero no aportan para la estructura recuerden los de repartición no aportan para la estructura bueno en el voladizo tenemos que usar solamente los hierros arriba o sea que estos hierros que doblan de la losa vienen y doblan de la losa los seguimos y ya los contamos para el voladizo pero seguramente no me van a alcanzar primero porque bueno fíjense en la losa teníamos una separación máxima no que había que respetar en el voladizo lo mismo sigue las mismas condiciones que la losa el tema del cálculo de la separación máxima o sea que fíjense si esta losa 1 tenía hierros del 6 cada 14 quiere decir que entre este y esta y 14 entre este y este 14 bueno a mí me quedó uno más grande un sector más grande y no más chico porque tuve que cojar esto que en verdad desde arriba no se ve así esto porque está en perspectiva no pero digamos que entre cada hierro y 14 14 14 14 14 14 14 porque son del 6 cada 14 14 quiere decir que la separación entre los derechos fíjense el azul y el azul es dos veces 14 28 en la separación que hay entre los verdes también sería 28 porque hay uno de por medio por lo tanto estos están cada 28 y seguramente 28 va a ser mucho para pasar la separación máxima o sea que los que los hierros que están arriba que me aporta la losa no van a alcanzar para el voladizo se entiende la mayoría de las veces no alcanza la mayoría casi el 90 por ciento no alcanza hay que agregarle y como le agregamos bueno les ponemos lo necesario si es posible seguimos esto mismo aunque estemos poniendo de más y usamos esto mismo si ponemos de menos no al contrario si esta pide más cerca los hierros o diámetro más grande de última modificamos esta entonces fíjense este quedó cada 28 y bueno y yo necesitaba también cada 14 y bueno le agregó otro doblado qué no va a doblar el mismo en el mismo lugar los que pongo adicionales suelen doblar un poco más no importa cuánto más un poco más y hacen así bajan después y siguen derechos por ejemplo acá están los doblados ven el doblado de la losa sigue por arriba en el voladizo bueno si tengo que poner otro lo dibujo al lado pero estaría atrás no es cierto dibujo otro que sigue un poco más dije lo voy a hacer hasta acá acá un poco más después baja y hace esa curvita así para agarrarse con los de abajo generalmente es así están los hierros doblados de la losa porque porque en verdad necesita el hierro necesita que doble más a más adentro de la losa pero estos como están doblados por por la losa 1 no estarían doblados lo que en verdad necesito del voladizo entonces compenso lo estos se doblan como me lo pide la losa y estos que pongo adicional ya los pongo un poco más como me conviene para el voladizo ya después vamos a ver tablas de doblados de hierros pero por ahora lo que interesa es cuántos hierros y qué separaciones les ponemos entonces recuerden si yo tengo que poner un adicional por ejemplo hago así y sigo un poco más no doblo ahí recién ahí abajo y hago eso ese sería un hierro adicional ven acá sería así y entonces ahí voy a lograr tener uno cada 14 porque no son 28 son los verdes pero como puse también los azules también quedarían cada 14 si en vez de 14 13 será 13 pero la idea es que siempre trate de que estos correspondan con aquellos si la losa si el voladizo hubiera estado acá otra cosa la separación máxima no va a ser la misma quizás que la del balcón que la de la losa porque a lo mejor el espesor de la losa era distinto al espesor del voladizo el de el de del voladizo entonces la separación máxima capaz que sea distinta hay que tener en cuenta ese detalle cuando yo calculo voladizo la separación máxima volver a ver si cuál es la que necesito hacer la cuenta se acuerdan que era 1,5 por el de del voladizo o 15 más el de del voladizo sobre 10 esas formulitas las tienen ustedes bueno entonces ya sabría entonces yo cuando hago el cálculo me dicen tantos centímetros cuadrados se acuerdan llegamos a eso por ejemplo 3 centímetros cuadrados qué es lo que me viene de la losa y en este caso de la losa me está viniendo un hierro del 6 cada 28 son los verdes son los que vienen de la losa me fijo si hierro del 6 pongo otro en el medio hierro del 6 cada 14 me alcanza si no me alcanza porque en verdad acá necesito más hierro bueno el que adiciono no lo pongo del 6 lo hago del 8 cada 14 ¿se entiende? eso se va manejando de acuerdo al hierro que me pide el cálculo cuando haga el cálculo del hierro del voladizo ¿eh? se calcula de la misma manera no importa que el hierro esté arriba o esté abajo se calcula de la misma manera pero de acuerdo a lo que me pida yo tendré que fijarme que pongo a lo mejor necesite más hierro que en la losa a lo mejor necesite menos hierro que en la losa recuerden que siempre el hierro conviene poner de más que de menos no exagerar porque sale caro pero nunca pongamos de menos ¿eh? y si el voladizo estaría acá fíjense no tengo continuidad de los hierros porque en la losa me vienen de repartición así no sube ninguno ¿se ve? van a venir todos por abajo o sea si yo veo esto en corte a ver lo veo así los hierros me vienen todos abajo no viene ninguno por arriba y yo para hacer el voladizo necesito los hierros acá ahí está ¿ven? el hierro de repartición viene por abajo hasta ahí y yo para el voladizo necesito los hierros arriba que hagan esto y no tengo ninguno que me viene bueno van a ser todos adicionales entonces serán todos adicionales o sea van a ser todos como este porque en esta no me viene ninguno por arriba así que más fácil todavía porque cuanto menos me ayudan más fácil para hacer el cálculo directamente lo que acá necesite lo me fijo en la tabla y punto me verifico que no pase la separación máxima y listo me piden hierro del 8 cada cada 13 y bueno pondré todos hierros doblados del 8 cada 13 en el voladizo todos son doblados ¿ven? no me fijo cuánto me aporta porque en verdad la losa no me aporta nada en esta si me aportaba venía de la en este venían de la losa doblados entonces los tengo en cuenta pero pongo la diferencia según lo que necesito ¿cómo puedo hacer para sacar la diferencia? y si yo necesito 3 centímetros cuadrados y me está ahí viniendo hierro del 6 cada 28 ¿se ve? bueno me fijo cuántos centímetros cuadrados quiere decir hierro del 6 cada 28 y a lo mejor es 1,4 por decir algo entonces de 3 menos 1,4 me falta 1,6 1,6 y capaz que es este hierro que viene acá ¿eh? así que ahora ya estamos en condiciones de poder hacer un ejercicio de voladizo recuerden el método de cálculo es el mismo pero cuando tengamos los centímetros cuadrados ahí hay que pensar un poquito qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta ¿eh?